A toda la gente que nos acompaña, dice, y aquí ya llegó el muñeco, ha entrado a chat, bueno muñeco, bienvenido, que te diviertas, y esto nos dice, hipocresía. Ahí va, ahí va. Es el tema de la salsa romántica, los temas románticos del Foris. Ahí va, ahí va. Foris, México. Con otro amor así, sufriendo tanto, yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos, murió para siempre. Tuve que sofrer, para olvidar, todos esos falsos juramentos. Los temas románticos. Amargo amor, sí, Marielo, que te la pongo, con todo el gusto del mundo, como no, amargo amor. Ese muñeco tiene problemas con su combo, eh. Se cae el muñeco. Se cae el muñeco. Para que, te amos más, que o mi vida. Ah, sí, se nos estamos olvidando, Matamoros, ahorita la buscamos, no te preocupes. La mujer araña, ahorita la buscamos. Ahí son saludos para toda la gente de Salsómana, que nos acompañe en la sala de chat, de parte de Matamoros DJ. Dice saludos para la CTM, para la CTM Culhuacán, que ya se pongan a trabajar, por ahí les hablan, es de parte de Israel. Y Dayana, se llama Hipocresía. Mariel de Gasper, de Cuerva Cabrelos, que suene mi poris. ¿Dónde escondó mi sonrisa? Hipocresía. Ahí está para los miércolitos. Una chelita, eh. Salud, salud, salud DJ Matamoros. ¿Dónde escondó mi sonrisa? Hipocresía. Y lo que hubo entre los dos, murió para siempre por tu hipocresía. ¿Dónde escondó mi sonrisa? Hipocresía. Yo tuve que sufrir para olvidar lo que tú prometías. Y tú deseas quererme. ¡Ah! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Salsa Mar! ¡Orquesta! Por esta hipocresía, fingiendo cada día, fingiendo que mi amor era para ti, lo que le daba la luz a tu vida. Por esta hipocresía, fingiendo cada día, hoy de ti yo me olvidaré. Aunque te amo más que a mi vida.